Bueno, primero vamos a trabajar aquí en esta zona. Vamos a darle chance a ver si entra el personal, pero mientras tanto vamos a hacer aquí una técnica que se va a llamar, por lo pronto, la técnica del Shua Shua, una técnica inventada por acá por la artista. Y consiste en, yo he dibujado previamente unas florecitas abajo, ahora las van a ver que cuando salen enseguida pintemos. Entonces, ¿qué consiste? Voy a poner un punto de azul, así como lo hice aleatoriamente. Ahora, voy a poner un puntico de este otro azul más claro. Y ahora voy a usar un último tono, que va a ser como verdecito marino que tengo acá. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Luego de puestos ya los puntitos, humedecemos el pincel, le quitamos el exceso de agua y empezamos a unir los colores. Pero, en este caso, voy a respetar que tengo un diseño previo a agua. Entonces, voy a unir los colores sin revolvernos. Estamos jugando aquí a ser niños porque esta es una técnica muy libre. Y empiezo con movimientos circulares a mover el pincel. Seño, ¿puedes rodar un poquito la cámara, por favor? Ahí ves. Sí, señor. Gracias. Estoy fusionando los colores sin revolverlos. Pueden quedar algunos grumos de pintura. Circularis, lungo y uno. Gracias. cubriendo todo de una vez porque es una capa única señor dice que debe esperar a alguien aquí vuelvo y continúo entonces aquí ya estamos terminando este lado me vuelvo como en circulitos sin terminar de mezclar los tonos que se vean así aquí estamos ya terminando esta parte mucho cuidado entonces ahora lo voy a hacer del otro lado mientras que se nos seca del otro lado va a ser moradito punto morado punto morado luego vamos a hacer con el mismo azul que estábamos en el otro lado pero aquí en vez del verde marino vamos a usarla para cambiar el tono le pongo unos puntos de blanco fresquito y comienzo ya saben a darle circular entonces de este lado son ahora van a ver otro tipo de sonoro los movimientos circulares los movimientos circulares de último dejo el color más claro o sea el blanco o el del más oscuro a más claro aquí estoy mezclando con azul aquí estoy mezclando con azul aquí estoy mezclando con azul y volvemos a cámara y miren que interesante los que cubriendo todo porque recuerden que de donde por donde pasemos ya no pasamos más porque ni queja una sola capa está claro está acá pregunta pregunta es Entonces ya terminamos aquí la técnica del Suá Suá, que es estar dándole movimientos circulares a la pintura. Mientras ella se nos va secando, entonces vamos a pasar a la técnica del decapado, que es la técnica en la que vamos a usar una vela. Entonces para la técnica del decapado. Pintan la base blanca como la tenemos acá. ¿Cierto? ¿Ya la ven? ¿Aprecian? Por favor, me dicen. Respondan, por favor. Diseño, se ve. Ok, entonces ya después de que tengo el blanco de base, dos capas de blanco, cojo una vela y voy a restregarle la vela por toda la superficie del trabajo. Como si estuviera lijado. Como mi pedazo es pequeño, pero en el caso de ustedes no se pueden hacer cualquier cosa con esta técnica. Un marco, una puerta, un mueble. Revisan muy bien que no les quede ninguna parte sin aplicar. Y buscamos entonces un pincel de cerda suave y la pintura roja. Con el pincel humedecido y seco, con el pincel levemente humedecido, pero seco después con el trapo. Quitamos todo el exceso con el dedito así suavemente, no quitar todo. Y vamos a pintar ahora sobre eso con rojo. Yo lo quiero hacer así con rojo. Puede ser el color que ustedes quieran. Y vamos a pintar ahora sobre eso con rojo. Donde ya yo pase no le vuelvo a pasar. Vamos a pintar ahora sobre eso con rojo. Vamos a permitir que esto se seque bien. Mientras le damos que se seque bien, vamos a subir acá. Entonces, ahora que estamos aquí, vamos a hacer las flores. Entonces, de este lado que está el color azul, vamos a hacer las rosadas. ¿Solamente tienen cuatro pedacitos? ¿Están ahí? Sí. Señor, ¿no se ve lo que usted está haciendo? No. ¿Ahora? Sí, señor. Entonces, ya dejé que se secara un poco y saqué los pétalos de esa flor. Ahora lo vamos a sacar de este lado amarillo. Entonces, ¿están viendo? Sí, señor. Aquí vamos a sacar son los pétalos amarillos. Este tiene cuatro pétalos y este tiene un poquito más. Aquí vamos aedar en elart 72. ¡张k dispensado! ¡Ú! 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 Entonces ya sacamos esas, esas flores. Ahora lo que hacemos es que las detallamos un poquito mientras se nos sigue secando el rojo. Entonces yo voy a hacer en el, las que tienen el pétano amarillo les voy a hacer el centro rojo. Pero antes de hacerle el centro rojo con el mismo rojo, voy a hacerle una, una, una oscuridad al cada pétalo. Si se dan cuenta y le quedó una oscuridad cada pétalo. De un lado. Ahora le voy a hacer el centro rojo. Podríamos decir, si las quisiéramos dejar así, se le pueden hacer más detallitos, más coloritos, más cositas. Entonces yo le voy a poner acá en el centro del rojo, un poquito rosado. Y la voy a dejar así. Y ahí se ve ya una, una buena combinación. Entonces ahora del otro lado lo que voy a hacer es que le voy a hacer el punto amarillo. Al centro de la flora. Pero antes voy a coger con blanco y le voy a aclarar los pelos. Junto la puntica del tincel y le voy a dar del lado derecho. El otro fue del lado izquierdo porque entra la, la oscuridad. Y de acá entra la luz. Y en el centro lo voy a poner amarillo. Y en el centro lo voy a poner amarillo. Señor, muéntenos, por favor. Anda, pero no dicen. Dormidos. Tienen que decirme porque imagínate. Son ustedes los que me están viendo. No sé qué ven. No sé qué ven. O sea, hicimos las flores de un lado. Rosadas con el fondo azul del Swashua que tiene azul ultramarino, verde aguamarina y azul pastel ultramarino. Con las flores rosadas en una técnica que yo la llamaría impresionista, que quiere decir una pincelada suelta que capta la luz. Entonces, ya aquí tenemos un detalle diferente en esta zona del, del espejo. Regresamos nuevamente aquí. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Hola. ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, listo. Vamos a hacer un momentico aquí, un receso de dos minutos. Voy a ir a beber agua y ya regreso. Vamos a hacer un momento. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a coger ahora. Voy a retocar aquí en una parte roja que me faltó. reviso muy bien. que está todo pintado y entonces ahora miren lo que voy a hacer. Ya está aparentemente seco, le falta solo como un pedacito aquí. Entonces, voy a buscar una lija. Esta es una lija que es un poquito corrugada, pero no mucho. Es como, por decirte, una ciento ochenta, dos veinte, no más de eso. Entonces, vamos a coger y vamos a lijar. ¿Están viendo? Hola. Sí, señor, sí se ve. Bueno, listo. Entonces, ya le dimos la base blanca, luego le aplicamos la vela. Esta técnica se llama el decapado. Y ahora le dimos, fue arriba de la base blanca, de la vela, una base roja. Entonces, ahora es que procedemos cuando ya está seco a lijar y entonces empezamos a arrancar suavemente la pintura. Entonces, miren, aquí estoy arrancando y empieza a salir el blanco que está abajo. Tengo que hacerlo con mucha álica de eso, teniendo en cuenta que la lija no me vaya a rayar, sino que lo haga de una manera artística y no que se vea como mal hecho. Tengo que hacerlo con mucha álica de eso, teniendo en cuenta que se vea como una doscientos o una ciento veinte o una ciento ochenta. No vaya, no sea ni muy lisa, ni tampoco muy suave, ni muy gruesa. Es aquí, esta es una técnica bellísima que está de nuevo, el decapado. ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí llegó la técnica, ¿no? Quiero saber si tienen preguntas. ¿Qué? Saben que tenemos una clase el día martes y posiblemente sea nuestra última clase, porque ya sería la última técnica que les voy a enseñar, que sería el animal print. Entonces, les voy a agradecer puntualidad. Y necesito que se pongan a trabajar porque están porchados como colgaditos con las evidencias. Hay un equipo muy bueno que me han ido entregando evidencias, pero hay otros que no he visto. ¿Alguna pregunta? Sí, señor, en la técnica del Shua Shua, ¿se pueden además pintar otros objetos además de flores? Sí, claro, pues hacer dentro de las cosas que hemos aprendido acá ahora, que sean flores, figuras geométricas, pueden ser estrellas o estereotipos como los que hablamos la clase pasada, que fueran como pues corazones, florecitas, punticos, estrellitas, todas esas cosas. Pero de ahí para adelante, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Lo que me interesa más que el diseño que vayas a pintar es que me sepas manejar la técnica del Shua Shua. Entonces, hacer una flor grande central, alrededor, todo me lo haces con la técnica, o como tú quieras, pero que se luzca la técnica. Ok, señor. Gracias. Con mucho gusto. Ahora, yo hice un espejo, pero el espejo es grande, más de metro y medio y eso, entonces, pero yo no voy a aceptar que me entreguen por todas las técnicas una tablita. No, tienen que buscar o buscan otras tablitas o busquen otra cosita como lo que me gusta, lo que están haciendo, que están tomando la idea que yo estoy haciendo, que es el vintage, coger las cosas que tenemos en casa, que de pronto ya están un poquito deterioradas. No nos estoy obligando a comprar madera. Ya la tenemos en casa y lo que estamos haciendo es restaurarla, aplicando diferentes técnicas. Hasta el día de hoy ya llevamos aproximadamente cinco técnicas, más la que viene van a irse bien nutridos. Ok. Espero que lo valoren. Ok, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, el día sábado o posiblemente ya mañana les estoy abriendo el chat para que me empiecen a subir evidencias. Como las, les agradezco mucho a las que están participando hoy porque son incondicionales. Entonces, me he dado cuenta que son las mismas, que son participativas, pilas, entregan los trabajos. Pero entonces me van a ayudar ahora que empiecen a compartir, que se vea como que, para que los otros se motiven, como que, qué chévere el trabajo y qué lindo es eso. Te felicito y que empecemos a interactuar y que hablen de la técnica y del proceso y que, y lo que han aprendido para que los otros aprendices se sientan inspirados por ustedes y los motiven a que también me entreguen las evidencias para que, para que logramos que este centro de oportunidades salga victorioso. Me colaboran con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, les mando un fuerte abrazo. ¿Algo me quieren decir o todo está claro, todo está bien? Te enseño yo una pregunta. Yo la semana pasada no entré a la clase. Usted sabe que yo le dije que tenía una cita. Yo no supe qué técnicas eran esas. Pero yo hice, como usted mandó la foto ahí, yo hice los cuadritos, los punticos y eso. Pero no supe el nombre de las técnicas porque como no hubo video. Claro que sí, yo monté todos los días. Están en el grupo. Pero de la clase pasada, ¿no? Ah, ok. El de la clase pasada sí, posiblemente no. Voy a revisar y si no, cualquier cosa te lo estoy compartiendo ahorita. La última clase fueron la de los estereotipos. Les enseñé cómo hacer un cubismo estereotipado o como lo llamo yo también, los parchecitos. Bueno, yo como vi las fotos que usted mandó, yo los hice, pero no supe qué técnica era. Tú ya has estudiado conmigo, ¿verdad? Tuviste tela conmigo, me parece conocida. Sí, 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 yo hice tela. Esos pescaditos los hice por lo que usted nos enseñó a hacer en la tela. Y he pintado varios jeans acá mío con flores y eso. Te felicito. Bueno, entonces sigue así a sacarle provecho a todos estos conocimientos vendiendo más sin perder oportunidad de venta, ¿ok? Bueno, Dios las bendiga. Muchas gracias por estar atenta y comprender los contratiempos que se presentan con la virtualidad. Dios las bendiga grandemente. Nos estaríamos viendo, pues, compartiendo el sábado y mañana por entrega de evidencias. Y el día martes, Dios mediante, tendríamos una clase magistral de cierre bien bonita. ¿Te oyeron? Bueno. Bueno. Y te enseño una pregunta. Dígame. Usted nos dijo que esta la estamos haciendo es con la alcaldía. O sea, que no es con la alcaldía. No, este es el centro de oportunidades. Ah, el centro de oportunidades. Sí, sino que yo ingresé a algunas que estaban por ahí pendientes y había un cupido en toda la ingresión. Pero en realidad todos los demás son muy del centro de oportunidades. ¿Qué es la alcaldía? ¿Qué es la alcaldía? Señora, preguntita. Yo hice la cajita que les mostré en las evidencias, pero me quedó un espacio en el centro. ¿Será que yo ahí puedo hacer las flores o necesariamente tengo que utilizar otra tabla? Lo que pasa es que no te limites porque entonces... Ah, ok. Yo tengo otra tabla. Claro, ¿no te parece mejor que entre más exhibición tenga mejor para ti? ¿Cómo? Porque entonces te limitas en que cuando le vas a mostrar a alguien tu trabajo... No, todas las tablas están en el mismo cofre, en el azotelo. Listo, listo, listo. Listo, gracias. Qué gusto. O sea, señor, como yo lo hice en las cajitas estas de desayuno, esto lo puedo hacer en el fondo. Que no está pintado solo de blanco. Sí, es lo mismo que le estoy convirtiendo a tu compañera. O sea, eso está bien y queda recargada la cajita y bonito y todo, chévere. Pero se están limitando a realizar un solo artículo. Entonces, ¿por qué no hacen otra y otra cosa? Porque entre más mostrario tengan para exhibir de madera, mejor. Entonces, al contrario, si pueden aplicar una técnica en cada artículo y así tener cinco o siete artículos, mejor. ¿No te parece? Ahora que yo les digo que, señor, yo no tengo sino para una tablita. Ah, bueno. Entonces, si ya tú cosas es que no puedes conseguirte más que una tablita, entonces ahí mismo en esa tablita, divídemela en cuatro y busca la manera de presentarme ahí el trabajo. Pero si uno es recursivo y yo puedo levantarme más de una tablita, yo soy de las que no me varo. Yo le quito la tabla a la cama, yo hago lo que sea, pero yo no me varo. Entonces, yo por eso yo no sé cómo piensan los demás. Me hago entender. Entonces, bueno, los invito a que trabajen. Bendiciones. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.